Les damos la bienvenida a este episodio sobre la guacamaya verde en la sierra de Huautla Morelos, México. Este podcast es elaborado por la Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves en México, SIPAMEX. Hoy hablaremos de una especie emblemática en peligro de extinción, la guacamaya verde. Esta majestuosa ave ha sido objeto de un importante estudio en la reserva de la biosfera sierra de Huautla, en el estado de Morelos, México. Entre 2017 y 2022, un grupo de biólogos realizó un estudio para confirmar si estas majestuosas aves realmente viven en esta zona de México. ¿Y qué descubrieron? Pues lograron avistar varias bandadas de entre 32 y 39 guacamayas con registros fotográficos para probarlo. Además notaron que estas aves frecuentan ciertos lugares para descansar, alimentarse y posarse, lo que es crucial para entender cómo podemos ayudarlas a sobrevivir. Lo más interesante es que encontraron que las guacamayas se alimentan de frutas de varios árboles como el copal, el ciruelo y el higo. Hasta la comunidad local ayudó, señalando otras plantas que también forman parte de su dieta. Pero aún queda mucho por aprender. Aunque las guacamayas fueron vistas explorando huecos en riscos altos, los biólogos no pudieron confirmar si anidan ahí, ya que la observación fue fuera de la temporada de reproducción. Un dato importante es que algunas guacamayas fueron avistadas en la Mixteca Baja, en Puebla, lo que sugiere la posibilidad de crear un nuevo corredor de conservación para protegerlas aún más. Los resultados de este estudio destacan la importancia de la reserva de la biosfera Sierra de Huautla en la conservación de la guacamaya verde, una especie vital para el equilibrio del bosque tropical seco, uno de los ecosistemas más amenazados en México. Te invitamos a conocer más información en Huitzil, revista mexicana de ornitología. En conjunto, podemos proteger la biodiversidad de México.